Este juego aún no ha sido aprobado. Mi cámara está aportado. Corred rápido. Cuidado chicos. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vamos disparando! ¡Cuidado! ¡Espare que todos los disparan! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Cuidado! 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 ¡Vada bien aunque polla nos cocina! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Pu Во! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Estamos peleando! ¡A mi fuego! ¡Cuida, papito! ¡Cuida, a mi fuego! ¡A mi fuego, cuidado! ¡Suscríbete!